Bueno, vamos a tirar 212 diamantes. Vamos a ver si sale antes. Si me quedo rollo a una multi o algo así que me sale aquí, pues le tiro una más, yo que sé, por tenerla 2 de 6. Pero ya digo que no es necesaria, no es necesaria tenerla 6 de 6. Quizás para el PvP sí, si la vais a utilizar para la PvP, pero no es necesaria. Y como he dicho en el vídeo de las noticias y en el vídeo del tirar o no, aquí también. Pillad el ticket antes de tirar el step de un diamante. O sea, no lo tiréis, no lo pilléis, rollo, tirar la primera multi y decir, ay, mira, si tenemos ticket, no lo hagáis porque entonces perderéis 29 diamantes. Ya está. O sea, pillad el ticket cuando estéis en los steps de 30. ¿Por qué? Porque os saldrá más barato. Podéis tirar los dos primeros y luego pillad el ticket aquí. Pero no lo pilláis aquí, ni lo pilláis aquí, por Dios, que perdéis muchos diamantes, ¿eh? Bueno, lo he dicho varias veces, pero veréis. ¿Qué me interesa del banner? Pues bueno, contra todo pronóstico, hay aquí unidades que no tengo 6 de 6. Por ejemplo, las dos de Halloween. Así que, tupecillos, por favor. Sí, el goater de Halloween la semana que viene, viene con Raytap. Ticket más uno. 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 Siguiente rebaja de skins, ¿es solo personajes o solo Halloween? No, solo las de Halloween. Ticket más uno. Ticket más uno. Sí, Ticket más uno. Sí, Ticket más uno. ¿Recomiendo comprar los espíritus de Halloween y tirarle el goater de Halloween? Lo que veáis. Este es el más uno. 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 Para derrotarlo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Raytap tiene la matrona, ¿eh? ¿Dónde está el Raytap? No lo veo. ¿Y qué? ¿Eh? A ver. Después de gastarme trescientas en el goater solo. O bueno. ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Las skins rebajadas es cuando empieza Halloween! No ha empezado Halloween. Solo han sacado el van de matrona. ¡No me va a bajar de novecientas, ¿por qué no se está en la versión de PC? Porque como estaba en el emulador, pues ya, mira. Ya hemos tirado con el emulador. ¡Ah! ¡Faz! A ver. Step garantizado Levanten las manos, señores Denme su energía Vamos a tirar El step garantizado, por favor Matrona Si, ¿no? Tenere unismo... ¡Peroce que este es un juego como Diablo! ¡Guau! ¡Peroce que este es un juego! ¿Ya? ¡Peroce que este es el duelo y que el es el último juego! ¡Ejemplo! ¡Vas, por favor! ¡Jálico! ¡Esto es el duelo más que encontraron! ¡A por la matrona! ¡Sí! ¡A por la matrona! 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 Sale súper barato, súper clean A ver, prefiero pitear en un banner de 2-4-2 Que en el banner, por ejemplo, de Diane A ver si tengo suerte y me sale La Diane y el Slater pronto La patrona está en el Gouter, no en el Estepa Ahí está la estrategia No, no han puesto nada, eh No han puesto nada de la matrona Bueno, Estep 9, ya está Este paso ya tiramos hasta el último yo Muchas gracias, Adrián, por esa suscripción A ver, ¿está bien? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Me haría muchísima gracia! Como salga Doblematrón aquí, eh. Bueno, salió un gigante. Toca gigante ahora otra vez, ¿eh? A ver si este 10 es técnicamente antes del asegurado, ¿eh? No Una mono Bueno, pues matró el asegurado, sin más Se veía venir ¿Me ha merecido la pena? Sí, voy a tirar más Ni de broma Que me den otra multi más y entonces tiro Bueno, ahí está Matrona de Hawelín Hay que comprarle un poco de skins Tiene esto ¿Eh? ¿Y el sombrero? En el desplazar tiene un sombrero ¿Y su sombrero? ¿Sombrero que está en el evento de parte 2 o qué? Ah, la semana que viene es el sombrero Ah, pues entonces no hay que comprarle tantas skins Si el sombrero la semana que viene De aquí nos dan uno más ¿No? Que nos dan una redecilla o no sé qué Que es esto de aquí, supongo No Nos dan esta de aquí Y si la semana que viene es el sombrero Nos dan otra más O sea, habría que comprar solo los dos UR Así que bueno, ni tan mal Nada más Hasta aquí No sale Matrona No ha salido Matrona Ha salido Matrona En el estep asegurado Muy feo, ¿eh? Muy feo Ned Marley Muy feo No ha salido Matrona No ha salido Matrona CC por Antarctica Films Argentina